Muy bien amigos, vamos a resolver el ejercicio 9 del examen simulacro que aplicamos este año, que es el examen de mayo 2019. Considere la siguiente figura compuesta por el cuadrado ABCD y el triángulo equilátero AED. El cuadrado se caracteriza porque todos sus lados son iguales, al igual que el triángulo equilátero, de manera que todos los lados van a ser iguales en estas figuras. De acuerdo con la información anterior, si la medida de la apotema del cuadrado es 12, necesitamos saber cuál es el apotema, entonces cuál es el área del triángulo ABCD. Para poder contestar cuál es el área del triángulo, necesitamos la base para multiplicarla por su altura y dividirla con 2. No tenemos nada, lo único que tenemos es el apotema del cuadrado. Entonces podemos dibujar ese cuadrado para entender un poquito dónde está el apotema. Recordemos que toda apotema de un polígono siempre sale del centro. En este caso se forma con los vértices un triángulo y la altura que se encuentra en este triángulo rectángulo es lo que se llama el apotema. Esto es lo que se llama el apotema y mide 12. En el caso especial de un cuadrado, el apotema exactamente mide la mitad de lo que mide su lado. Por lo tanto, el lado de este cuadrado es 24, el doble del apotema, es decir, 12 por 2. Como ya sabemos que el lado del cuadrado es 24. Sabemos que todos los lados acaban de ser 24. Es decir, la base de este triángulo es 24. Ya tendríamos para nuestra fórmula la base que es 24 por nos faltaría encontrar la altura. En este caso, la altura que nos están dando la podemos encontrar a partir del lado. En sus listas de fórmulas tienen una que hace referencia a la altura de un triángulo equilátero que se encuentra L raíz de 3 entre 2. Entonces, como ya sabemos que el lado es 24, básicamente 24 entre 2 sería 12 raíz de 3. A la hora que simplifico el lado con 2. Por lo tanto, ya tendríamos la altura 12 raíz de 3 y podríamos realizar este ejercicio. En el caso de 24 y 2 los voy a simplificar. Entonces, voy a obtener 12 por 12 raíz de 3, siendo esto 144 raíz de 3. Por lo tanto, la opción correcta sería la C.